No quiero ir a la cárcel, no quiero ir a la cárcel, ¡no voy a ir a la cárcel! Roberto tiene que morir, 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 morir! ¡Alejandra! ¡Esto no está pasando! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Alejandra está muerta! ¡Arreaa! ¡Ah! ¡Asesina! 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 ¡Deberías agradecerme que te maté, Alejandra! ¡Roberto nunca te amó! ¡Después de tu muerte vino corriendo a mis brazos porque no te amaba! ¡No te amaba, no te amaba, no te amaba! ¡Roberto no te quiere! ¡Él ama Laura! ¡Por eso te abandonó! ¡No te amaba, no! ¡No me vayas! ¡Maldita! ¡Salme! ¿Dónde estás, maldita? ¡Maldita! 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 ¡No te amaba! 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 No hay nada en el espejo Cálmate, cálmate, Roxanita Cálmate, cálmate, muña Tú no estás loca No No estás loca No, no 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 estoy loca No 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 No